Música Sesión 30 Riesgos en la adolescencia Explicarán algunos de los riesgos que enfrentan los adolescentes en la actualidad y plantearán sugerencias para enfrentarlos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. En la vida siempre tenemos que tomar decisiones sobre lo que vamos a hacer. Estas decisiones van dando forma a nuestro estilo de vida y de alguna manera expresan nuestra forma de ser. A veces esas decisiones son favorables, por ejemplo, para nuestra seguridad, nuestros derechos o nuestra integridad. Los resultados de estas decisiones nos producen bienestar, confianza y satisfacción con nosotros mismos. Pero otras veces tomamos decisiones que nos ponen en riesgo por las consecuencias negativas que pueden tener, como puede ser involucrarnos en alguna pelea, aceptar que se burlen de nosotros o exponernos a alguna adicción. Las respuestas y reacciones que tenemos ante situaciones que nos causan malestar o a veces incluso frente a situaciones que nos pueden llegar a producir un placer momentáneo nos pueden llevar a tomar decisiones que ponen en riesgo nuestro cuerpo, nuestra salud o nuestra seguridad. Uno de estos riesgos es el consumo de drogas o de bebidas alcohólicas. Pero, ¿qué riesgos implica el consumo de drogas y de bebidas alcohólicas? Les voy a contar la historia de Ricardo, el hijo de mi amiga Sonia. Hace algunos días se organizó con unos compañeros de clase para hacer la tarea en su casa. Todos los chavos llegaron a tiempo y dispuestos a trabajar. Pero antes de continuar con la narración, te lo cuento desde el principio. Todos los días, de lunes a viernes, el papá de Ricardo llega del trabajo a su casa alrededor de las 8 de la noche. Su mamá trabaja en las mañanas, así es que generalmente está en casa después de las 3 de la tarde. Sin embargo, el día que fueron los compañeros de Ricardo para hacer la tarea, Sonia, la mamá de Ricardo, tuvo que acudir a una cita médica y los dejó solos. Pero con la recomendación de que se apuraran para que no se fueran muy tarde a sus casas. Entre los compañeros de equipo estaba Nora, una chava que le agradaba a Ricardo, por lo que él se esmeraba en hacer bromas que llamaran su atención. Rápidamente, se organizaron y comenzaron a trabajar. Poco antes de terminar, acordaron darse un breve descanso. Pedro, uno de los compañeros, le pidió a Ricardo un poco de agua. Este le dijo que por favor fuera al refrigerador y sacara una jarra con agua de Jamaica. Mientras tanto, él sacaría los vasos para invitarles a todos. Al sacar la jarra de agua, Pedro vio un par de cervezas. Le llamó la atención y decidió mostrárselas a uno de sus compañeros. Ambos sonrieron. Cuando Pedro llevó el agua, les comentó a todos que en el refrigerador había un par de deliciosas cervezas que bien podrían quitarles la sed y el calor. Claro, si es que Ricardo acepta. Se miraron entre ellos y luego todas las miradas se dirigieron hacia Ricardo. Ricardo no sabía qué decir. Su mente trabajaba rápido imaginando lo que podría suceder si aceptaba la sugerencia de Pedro. Pues nunca había hecho algo así. Y además, no olvidaba la imagen de su amigo de la infancia, a quien vio totalmente descompuesto, un sábado por la noche saliendo de una fiesta. Estoy segura de que más de alguna vez te has enfrentado a situaciones riesgosas, ante las cuales debes de tomar una decisión, pero no sabes cuál. En la adolescencia, por todos los cambios y nuevas responsabilidades que se van asumiendo en esta etapa, valorar los riesgos es particularmente importante, ya que comenzamos a decidir acerca de nuevos y diversos aspectos de nuestra vida. No siempre están los padres a nuestro lado para decidir qué hacer. Como cuando éramos niños. Y aunque no contamos con la experiencia de los adultos, sí somos capaces de prever las consecuencias de nuestros actos, que eventualmente pueden dañarnos a nosotros mismos o a otras personas. Antes de tomar cualquier decisión riesgosa, debemos pensar en la persona más importante del mundo, nosotros mismos. Pero analicemos esto con más detenimiento. ¿Sabes qué es un riesgo y cuándo y cómo podemos calcularlo? Todas aquellas situaciones que representan un daño potencial a la salud, la seguridad, la integridad y la dignidad de una persona o de un grupo, constituyen un riesgo. Faltar o no a clases, estudiar o no para el examen, comer alimentos nutritivos o no, respetar o ignorar los señalamientos viales, hacer ejercicio o tener una vida sedentaria, pueden reconocerse con mayor claridad como factores de riesgo que, en el corto o mediano plazo, nos beneficiarán o afectarán de alguna manera. Pero, ¿cómo podemos identificar factores de riesgo? Esta no es una tarea sencilla. Aunque desde pequeños tomamos ciertas decisiones, no siempre calculamos los riesgos. Cuando éramos pequeños, nuestros padres y familiares se encargaban de protegernos contra riesgos que nosotros no veíamos, como el fuego de la estufa, la electricidad o los pozos. En cada etapa de nuestra niñez, fuimos aprendiendo a reconocer algunos factores de riesgo y a cuidarnos de ellos por nuestra cuenta. Y en algunos casos, incluso, algunos nos ha tocado cuidar a otros más pequeños. Durante la adolescencia consolidamos una parte importante de nuestra identidad y tomamos decisiones importantes, muchas de las cuales implican algún tipo de riesgo. La mejor forma de calcular los riesgos que puede acarrearnos una decisión determinada es considerar los posibles efectos negativos y estar bien informados. Estar bien informados nos permite, concretamente, saber qué cosas nos pueden beneficiar o perjudicar, así como tener claridad sobre situaciones que dañan nuestra salud, derechos o dignidad, lo cual nos ayudará a tomar decisiones de manera responsable. Piensa por un momento si has tomado algún riesgo en estas últimas semanas. ¿Cómo te has sentido ante los resultados de tus decisiones? En la adolescencia, algunos riesgos parecen especialmente atractivos, como lo que le sucede a Ricardo con sus compañeros. Seguramente alguna vez te han dado ganas de hacer cosas que nunca has hecho, de ir a lugares que nunca has visitado o de probar cosas nuevas. Todo eso es normal. Lo adecuado es tomar las cosas con calma, tener presente que hay suficiente tiempo para conocer el mundo y que no va a pasar nada si nos tomamos el tiempo necesario para calcular riesgos. Que no solo es normal, sino necesario experimentar cosas nuevas, pero manteniéndonos siempre informados y reflexionar en forma responsable, de tal manera que nos permita reconocer el tipo de riesgos a los cuales nos enfrentamos. Ahora los invito a conocer cuáles son algunos de esos riesgos y en qué consisten. Como ya sabemos, los cambios en la adolescencia son tanto físicos como cognitivos, emocionales y psicológicos. Por su parte, los riesgos que tomamos pueden afectarnos tanto física como emocional o psicológicamente, o en ambos sentidos. Es decir, los riesgos se pueden clasificar según el área en el cual inciden. Sin embargo, debemos tener en cuenta que lo físico repercute en lo emocional y psicológico, y viceversa, porque somos una unidad indivisible. Los riesgos físicos son aquellos que ponen en peligro nuestro cuerpo y nuestra vida. En este tipo de riesgos se encuentra, por ejemplo, la iniciación a la vida sexual sin protección, embarazos no deseados, el uso de sustancias tóxicas ilegales, como alcohol, tabaco o alguna droga. En este grupo se encuentran también los trastornos de la alimentación, como la anorexia y la bulimia, y el involucrarnos en actividades delictivas. Este tipo de riesgos comienzan por afectar nuestro cuerpo, pero algunos también pueden llegar a poner en riesgo nuestra propia vida. Los riesgos emocionales y psicológicos incluyen todas aquellas acciones que involucran nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Aunque son más difíciles de ver, estamos expuestos con mayor frecuencia de la que imaginamos a riesgos emocionales y psicológicos. Por ejemplo, cuando dentro del noviazgo nuestra pareja nos humilla, porque lastima nuestra autoestima y nos genera sentimientos de devaluación. Los celos, amenazas, prohibiciones o maltrato verbal son riesgos emocionales o psicológicos que pueden llegar a derivar incluso en golpes, afectando también nuestra integridad física. Lo peligroso de este tipo de actitudes es que una vez afectada nuestra autoestima, se puede llegar a considerar como parte de la normalidad de la vida y por ello las aceptan sin reflexionar sobre los riesgos que ello implica. Por eso es tan importante y necesario pensar permanentemente en las consecuencias de nuestros actos, porque una decisión equivocada puede afectarnos o afectar a otros para el resto de la vida. Observen a quienes viven a su alrededor. ¿Qué riesgos toman? ¿Son riesgos físicos o emocionales y psicológicos? ¿Qué opinión les merece esto? Nadie experimenta en cabeza ajena, dice el dicho, pero aún si bien es cierto que necesitamos vivir nuestras propias experiencias, también es cierto que una ayudadita siempre nos será de gran utilidad, por lo que es recomendable no desechar los conocimientos y experiencias que nos pueden compartir las personas adultas. Escuchemos, pensemos, reflexionemos y aprendamos lo mejor de ellos. Pero conozcamos un poco más sobre los riesgos y sus consecuencias. Los riesgos tienen implicaciones físicas y psicológicas en todos nosotros. Entre las consecuencias negativas se encuentran, por ejemplo, las adicciones, como el consumo de drogas, tabaco y alcohol, la anorexia y la bulimia, que pueden lastimar seriamente tanto la salud de nuestro organismo como la de nuestra integridad emocional, acarreando incluso en casos extremos la muerte. Una opción ante este tipo de consecuencias es la autoprotección, la cual nos puede ayudar a prevenir daños potenciales a nuestra integridad. Por ejemplo, aprender a regular nuestras emociones, reflexionar sobre situaciones que nos inquietan y hablar con personas de nuestra confianza sobre experiencias que nos causan ansiedad son algunos factores de protección que pueden ayudarnos a protegernos de las consecuencias negativas de los riesgos que tomamos. Quienes en la adolescencia comienzan a consumir drogas o sustancias daninas para la salud, como las bebidas alcohólicas, los cigarros o alguna otra droga, lo hacen por curiosidad, para ser aceptados o para quedar bien con los amigos y piensan que sus efectos y consecuencias no los dañarán. Este podría ser el caso de Ricardo, que tiene que tomar una decisión. Si estuvieras en su situación, ¿qué harías? Yo le diría a mi amigo que eso está muy mal, que sí sería popular, pero en cosas malas eso le afecta y pues le invitaría a que intentara otras cosas como hacer deporte o en sus estudios, eso sí le beneficiaría. Siendo mi mejor amigo, yo le diría que ingerir bebidas alcohólicas no le va a ayudar de nada, más si en cambio le va a perjudicar y esto no le va a servir para darse a conocer con los demás. Yo le diría que está mal porque solo eso, beber es una moda y que está perjudicando por algo que no vale la pena y pues podría destacar en algunas otras actividades como el estudio o el deporte. Sonia, mi amiga y mamá de Ricardo, fue quien me contó la historia y también me dijo que cuando llegó a su casa, su hijo ya estaba solo, terminando de lavar los vasos que él y sus amigos habían utilizado y que las cervezas seguían en el refrigerador. Ricardo le dijo a Pedro que las cervezas eran de su papá y que no las tomaría. Por su parte, Sonia abrazó a Ricardo y lo felicitó por no haber cedido a la presión de sus compañeros. Lo besó y le dijo que lo quería mucho. Al principio de este programa nos preguntamos qué tipos de riesgos implica el consumo de drogas y bebidas alcohólicas. ¿Recuerdan? Pues las consecuencias negativas de correr riesgos en este sentido pueden ser muchas. Desde sufrir algún accidente, comportarnos de manera inadecuada que más tarde nos haga sentir avergonzados de nosotros mismos y afectar nuestra autoestima, hasta sufrir consecuencias que puedan llegar a ser irreversibles para nuestro organismo o ser víctimas de alguna adicción difícil de superar que traiga muchos malos momentos. y dolor a nuestra vida o incluso arruine nuestro futuro para siempre. Como hemos visto, la mejor manera de protegernos es permanecer informados y analizar las ventajas y desventajas antes de tomar cualquier decisión. La adolescencia es una etapa fundamental para nuestro futuro. Es en ella cuando comenzamos a decidir qué rumbo tomará nuestra vida y también cuando necesitamos experimentar cosas nuevas. Si lo hacemos con mayor responsabilidad y con la mayor información posible, lo más probable es que nuestras decisiones las tomaremos tratando de protegernos al máximo y con un mínimo de riesgo. hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!